¿Y te has preguntado si Dios realmente te ama a ti? Mi dolor, mi trastorno y mis heridas me habían descalificado para tener una relación con Dios. Por nuestra incapacidad de vivir esos lineamientos, no es verdad. ¿O tal vez piensas que has hecho cosas que te alejan completamente de Dios y que Él no quiere nada que ver contigo? Algo que nos sorprendería oír a Dios decir es, no me avergüenzo de ti. Esta película es para ti. Cambiará tu vida y cambiará la forma en la que ves el amor de Dios.